que dice que los seres humanos no nacimos para siempre el día que sus madres los alumbran la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez a modelarse, a transformarse a interrogarse a veces sin respuesta a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella así que bueno con esto un poco cerramos y le queríamos agradecer a todos los participantes que nos hayan oído y darle un poco de visibilidad y quiero resaltar por otro lado desde mi lugar de migrante que no necesariamente es un proceso doloroso que también encontramos un montón de aspectos positivos porque quizás nos quedamos un poco en lo negativo pero que también tienen un montón de espacios positivos y creo que todas coincidimos en pensar que Médicos del Mundo de hecho a través de esta jornada y a través bueno en mi caso el voluntariado nos ofrece la posibilidad de formar parte del tejido social de esta tierra así que bueno así que bueno un poco agradecerles esto también muchas gracias perdona muchas gracias Mónica muchísimas gracias Ana Angelina y Georgina comentar que en principio la grabación de estas jornadas las vamos a colgar en el canal de YouTube de Médicos del Mundo y que también nos pasaremos un link por correo electrónico para que podáis tener acceso esto tardará unos días vale y luego en cuestión de si alguien necesita un certificado de asistencia que manden un correo a clara.barrio arroba medicos del mundo punto rg con sus datos personales nombre completo pero tiene que ser siempre el mismo medio apellidos de la persona que se ha conectado y DNI o pasaporte también queríamos comentaros que ahora mi compañera Clara colgará el link vamos a celebrar a final de octubre un congreso sobre accesibilidad a los sistemas de salud y se podrá se podrá seguir tanto en presencial como en online y bueno dentro de las mesas que va a haber están los desafíos del acceso a los sistemas sanitarios para las personas migrantes y refugiadas la salud mental retos pendientes para garantizar el derecho a la salud y atención primaria como elemento clave para organizar la accesibilidad al sistema nacional de salud y las perspectivas geográficas en salud abandonando desafíos globales yo por no tener más tiempo simplemente agradecer tanto a Gabriela a Patricia a Mónica a Georgina a Ana y a Evangelina su participación en estas jornadas agradecer también a la parte a las técnicas de Médicos del Mundo Aragón por hacer realidad esto y al voluntariado de Médicos del Mundo Aragón muchas gracias y damos por finalizadas las jornadas gracias gracias a la parte de Médicos del Mundo 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 a la parte de Médicos del Mundo